Hola, soy Cacha, empleada del Centro de Adultos de la ciudad de Jallalía Garden. Hola Cacha. Hola. La acabo de conocer y tengo que decirle que tengo un hambre. Ay, pero aquí no puede comer. ¿Cómo que no puedo comer? ¿Por qué? No, porque aquí tú no tienes edad para comer, aquí. ¿Qué ustedes creen? ¿Me dan comida o no me dan comida? Ya. Sí. De todas maneras me quiero ganar la comida trabajando. Pues manos a la obra. Listo. Mesa 11. Caridad Torres, más conocida como Cacha, lleva 14 años trabajando en este comedor para el adulto mayor. Llama a la mesa 8. Mesa 8. Cacha, ¿y cuánto cuesta esta comida? Esta comida no cuesta absolutamente nada. De lunes a viernes Cacha llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Todo un día de trabajo, pero también para compartir. Para mí esto es como una terapia. Porque salgo de la casa, vengo, juego barajas. Y los míos salgo. Pero no solo eso, Cacha les da su vueltecita cuando ellos juegan dominó. Miren con la delicadeza que voy a salir. Y dime, ¿qué ficha tú crees que yo deba? Yo deba poner, no me embarque. Y también los atiende cuando aprenden las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que más le gusta de la computadora? Que viajes en el mundo sin gastar dinero. ¿Cuál es su página preferida? Telemundo51.com ¿Y qué usted hace con su tableta electrónica? Igualito que la grande, paso correo. ¿Y usted hace fotos también? Sí, ¿la viste? Sí. Nosotros somos como los pollitos de ella. Sí, tú sabes. Porque ella nos vía, ella nos lleva, ella nos pasea. Tú significas mucho para ellos, pero ellos, ¿qué significan para ti? A mí ellos significan, ellos son la familia. De verdad que sí. Porque ellos han estado siempre conmigo. En muy malos momentos que yo he pasado y ellos siempre han estado ahí conmigo. ¿Pero nos vamos a despedir así? No. Con café. ¿Nos tomamos el cafecito? Sí. Muchísimas gracias. A ti. Cacho. A ti, a ti por haber venido. Un rostro de nuestra ciudad.